Cuando hiciste la presentación de tu muñeca y nos preguntamos, ¿cómo haces tú para estar en la radio en la mañana, en la tarde, también en una estación de televisión y en la noche estás en el carnaval de la calle 8? Esfuerzo, esfuerzo. Hago todo el esfuerzo. Además, como lo que hago me gusta, siempre tengo energía para ello. Claro que la noche termino muerta. Olvídate. ¿Y qué dice tu marido? Él feliz, él me acompaña, él me ayuda y él sabe que yo debo cumplir con estos compromisos que son vitales para mi carrera. Oye, de verdad que sí, que nosotros de verdad que nos quedamos muy sorprendidos de ver tu energía. No, increíble. Bueno, ahorita estaba yo haciendo cuatro entrevistas y me acosté una horita para ahora poder estar aquí. Y te ves grosagante, fresca. De verdad que sí me veo bien. Yo duermo media hora más y ya yo estoy bien. Bueno, muchísimas gracias. Saluda a tu gente de Show Business. Como no, un abrazo bien fuerte para toda la gente de Show Business. Los dejo con todo mi cariño y todo a mí. ¡Azúcar! El talento de ternura.